La estoy esperando. Así sea simplemente para ir y despedirnos y ya, eso es lo que queremos ahorita, mamá. Este era el llanto y la súplica que hacía la familia de Mariori Coromoto, una emigrante desahuciada con cáncer quien pedía como último deseo ver a sus seres queridos. Mi hermana actualmente está en México, ella tiene cáncer terminal. Para lograr el último deseo de la venezolana quien estaba muriendo en una cama en México, específicamente en Puebla, se necesitaba aprobar una visa humanitaria. Hola señor Carlos, ¿cómo está? Me dirijo de nuevo hacia usted para agradecerle por el video, por haber compartido mi historia. Luego de que diéramos a conocer la historia a través de Mundo Now, el video llegó a diplomáticos mexicanos y el milagro se hizo. El consulado mexicano en Caracas, Venezuela, me contactó para darme la oportunidad de agilizar mi trámite de visa, el cual fue así. Gracias a Dios yo pude viajar. Tras ser aprobada la visa humanitaria, Mariori envió un último video a su hermana, quien iba en camino de Venezuela a México a darle el último adiós. Hola mamá, la estoy esperando. Pero el tiempo se acabó, el destino jugó en contra. La inmigrante falleció antes de tocar la mano de su hermana. Llegué, llegué a despedirla en la urna. Hoy le dan el último adiós en su tierra natal Venezuela con oraciones, y flores frente a su ataúd en México, desde donde su familia agradecen a todos los que compartieron y ayudaron en este camino. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! Mundo Hispánico punto com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.